Bueno, vamos a hacer el diseño conceptual del ejercicio este de examen, que era una aplicación para móviles, para turistas. Fíjate que esta primera parte de introducción, la que está marcada en fondo verde, lo que explica es, bueno, pues para qué se va a utilizar la aplicación. Lo que consiste y un poco los datos que maneja, pero los datos se van a detallar a continuación. Es importante que tengamos en cuenta que la parte de la base de datos que vamos a diseñar es la que se va a alojar en el servidor. Vale, en un principio dice que los usuarios se dan de alta con una cuenta, que puede ser de Facebook o de Google+, que es una cuenta de correo. Hemos marcado en fondo rojo usuarios porque es una entidad y el correo electrónico es un atributo, esa cuenta de correo. ¿De qué manera podemos guardar esto? Bueno, pues podemos pensar en hacerlo de estas dos formas que tenemos aquí. Poner un atributo, cuenta como identificador y luego marcar el tipo, si es que se necesita registrar de qué tipo es, porque siempre será un correo electrónico. O bien, tener dos atributos que son dos identificadores, recuerda que sí que podemos tener varios identificadores alternativos en una entidad. Y las marcamos como 0-1 porque es cierto que puede estar una y no la otra y viceversa. ¿Qué pasa? Que esta manera de representarlo no deja claro que siempre ha de estar obligatoriamente una de las dos. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta de aquí, que sí que es más adecuada, más correcta. Vale, después también hay que guardar el nombre y el país. Bueno, pues esos son dos atributos que son obligatorios. ¿Qué más? Dice que cuando un usuario registrado da de alta un POI, que es un punto de interés, proporciona una serie de datos. Bueno, pues como hay que guardar datos del POI, el POI es una entidad, por eso lo hemos marcado así. Y dar de alta es una relación que veremos más tarde. Vamos a ver el POI como queda. El POI tiene el nombre, luego tiene lo de las fotos, que lo veremos a continuación. Luego está la dirección completa, que lo hemos representado con un atributo así, compuesto. Y después tiene estos tres atributos que los hemos marcado como opcionales, 0-1, porque dice que no son obligatorios. Vamos a ver lo de las fotos. Para las fotos podemos pensar en estas dos posibles formas de hacerlo. Por ejemplo, bien tener un atributo multiavaluado o atributo con múltiples valores, con un mínimo de 1 y un máximo de 3, o bien tener tres atributos independientes, uno obligatorio y los otros dos opcionales, porque dice que obligatoriamente hay que tener una foto. Las dos formas de hacerlo son correctas, entonces, bueno, pues nos vamos a quedar con una de ellas. Vale, seguimos. ¿Qué más? Dice que el INPOI tiene un identificador numérico. Está aquí, es este identificador de aquí, y luego nos habla de la longitud y latitud. Bueno, pues para hacer eso podríamos pensar, tener un atributo compuesto igual que el de la dirección, con longitud y latitud, o también tener los dos atributos simples. También podemos haber hecho esto con la dirección. Y las dos cosas son correctas. Este da más una idea de que estos dos atributos forman parte del mismo dato, pero bueno, este también es correcto. Seguimos, pues ya tenemos el POI con todos sus atributos, y vamos a ver la relación, la relación dar de alta. El usuario da de alta el POI. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Hemos puesto la relación de 1 a muchos. Decimos que es de 1 a muchos porque aquí la cardinalidad es 1, la máxima, y aquí es n. ¿Eso qué significa? Que cada POI se relaciona como máximo con un solo usuario, y obligatoriamente con 1, que es el usuario que lo ha dado de alta. Y un usuario puede que no haya dado de alta ningún POI, o que haya dado de alta varios. Esto de que sea obligatoria la participación, lo hemos supuesto, porque en el enunciado no está. Y tampoco queda claro en el enunciado que haya que guardar información de esta relación. Hay que hacer algunas suposiciones porque el enunciado es corto, aunque parezca largo, y siempre tiene un poco de amigüedad. Vale, seguimos leyendo. Dice que cuando se visualiza el POI en el móvil, además de mostrarse los datos registrados sobre el mismo, estos que tenemos aquí, pues dice que se pueden ver los check-in que se han realizado por parte de los usuarios. Los check-in los vemos como una relación. ¿Por qué hay que guardar la relación? Pues porque hay que saber quién ha hecho un check-in en ese POI y qué comentarios ha hecho. Dice que los check-in se muestran de manera que aparecen primero los más recientes. Eso significa que de los check-in tendremos que guardar la fecha. Entonces, fíjate aquí, tenemos la relación check-in en el comentario y la fecha. Las relaciones de muchos son muchos. Las cardinalidades máximas en los dos lados son n. Eso quiere decir que un usuario puede hacer check-in en muchos POI distintos o en el mismo varias veces, no hay ninguna restricción al respecto, y que en un POI se pueden hacer muchos check-ins. Nadie está obligado a participar en la relación, por eso la mínima es cero. Bien, seguimos leyendo y dice que el check-in lo podemos hacer cuando se detecta que estamos próximos a él, porque se guardan aquí la longitud y la latitud, nosotros tenemos el móvil encendido y por el GPS se detecta que estamos cerca y entonces nos permite hacer el check-in. Y dice ahí que es en ese momento cuando hacemos el check-in cuando se puede añadir el comentario y la valoración. ¿Eso qué quiere decir? Comentario y valoración son opcionales, por eso los hemos puesto aquí con cero, uno. La valoración dice que es la típica de las estrellas, entonces le hemos llamado estrellas. Y después dice que el POI tiene otros datos como son una valoración global y el número total de valoraciones emitidas. Esa valoración global dice que se calcula a partir de estas valoraciones de las estrellas. Hemos decidido no guardar esos atributos como parte de la entidad POI porque podemos calcularlos. Vale, seguimos leyendo. Dice que los jugadores son recompensados por las acciones que realizan en el juego y esas recompensas las hay a corto plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son las insignias y las de largo plazo son los puntos. Esos son atributos que son de los jugadores. ¿Y quiénes son los jugadores? Pues son los usuarios, son sinónimos. Jugador y usuario son sinónimos. Por lo tanto, son atributos que colocaremos aquí, insignia y puntos. Hemos puesto que estos atributos son obligatorios porque estamos suponiendo que alguien que acaba de empezar empieza como principiante y que los puntos se le inicializan a cero o algún otro valor. Eso tampoco está aquí en el enunciado y pues lo hemos supuesto. Vale, ¿qué más? Dice que los propios usuarios son los que introducen los datos de los POI y por lo tanto, bueno, pues pueden cometer errores y son ellos mismos los que van a reportarlos. Entonces dice que cuando un usuario detecta un error en un POI, pues lo reporta con ese mensaje. Vemos el reportar el error como una relación entre el usuario y el POI y en la base de datos se tiene que guardar, bueno, pues el mensaje y quién lo ha reportado. ¿Por qué? Porque después, en función de quién lo ha reportado, pues le darán puntos, ¿vale? Se le recompensa. Por eso hay que guardar esa información. Y entonces tenemos aquí que un usuario puede haber reportado ninguno o muchos mensajes de error y que un POI, pues puede que no le hayan reportado ningún mensaje o que tenga varios. Y aquí estará el mensaje. El mensaje está en la relación. Bien, pues ya tenemos el esquema conceptual.